Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, 1 con 33 minutos. Pasecemos en el presente avance en directo para contarles información de último minuto. Porque este sábado, en el pleno de la Asamblea Nacional Constituyente, se realiza una sesión ordinaria para la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz. Además de la tranquilidad pública, va a sesionar con la participación de diputados de la Asamblea Nacional. Jesús Manzanares está en el lugar y nos tiene todos los detalles. Jesús, adelante, buenas tardes. Cuéntanos cómo se adelanta esta sesión del día de hoy. Así es, Barry. Muchísimas gracias. La Asamblea Nacional Constituyente sigue marcando la dinámica política e institucional de nuestro país. El día de hoy se reunió la Comisión de la Verdad aquí en la sede de la Casa Amarilla. Vamos a escuchar a su presidenta, Delcy Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes a todos los periodistas, camarógrafos, fotógrafos. Acabamos de terminar una sesión de trabajo de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Públicas. Seguimos trabajando intensamente en aras de consolidar la paz y la tranquilidad en Venezuela, en aras de que se determine la verdad de los hechos violentos con fines políticos que han procurado la desestabilización en el país y el derrocamiento del gobierno constitucional. Tenemos anuncios importantes de esta reunión de trabajo. Primero que nada, hemos hecho un listado para clasificar todos los privados de libertad que se encuentran en este momento en distintos centros de detención y a los fines de esta semana iniciaremos las entrevistas con los privados de libertad. Haremos una clasificación que corresponda a la gravedad de los delitos cometidos, que responda a la gravedad del hecho punible que se le ha impuntado a los privados de libertad. Esto con aras de, o con miras de, la determinación y la recomendación de medidas específicas para el tratamiento de estos privados de libertad. Enfocado también, principalmente, en los jóvenes que han estado comprometidos con los hechos violentos. Ayer, el jefe de Estado hizo anuncios muy importantes sobre programas especiales para atender a los jóvenes que de alguna u otra manera han tenido participación en hechos violentos. Desde la Comisión de la Verdad, estamos realizando un estudio basado también en experiencias internacionales que permita políticas de atención a los jóvenes, que permitan políticas para trabajo conjunto con jóvenes que han estado incurso en la violencia. De igual forma, esta semana la Comisión para la Verdad recibirá a los funcionarios heridos en los hechos de violencia y a los familiares de funcionarios que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, en el cumplimiento de sus funciones. Entonces, atenderemos esos casos. Sabemos que ya a nivel de los cuerpos policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana se han constituido comité de víctimas al respecto y recibiremos todos esos casos. Por otro lado, casos donde agentes del Estado tuvieron participación o responsabilidad individual y que causaron víctimas fatales, también serán atendidos prioritariamente por la Comisión para la Verdad. Queremos informar al país que el día de ayer el padre de David Vallenilla, el joven que murió en las instalaciones próximas a la base militar de La Carlota, presentó una carta a la Comisión de la Verdad, se presentó a la sede de la Comisión para la Verdad, solicitando que el caso de su hijo sea atendido por esta comisión. Hoy yo me comuniqué telefónicamente con el señor David Vallenilla y establecimos nuestro compromiso para atender este caso con toda la rigurosidad que requiere a los objetos de la determinación de la responsabilidad y de la aplicación de la justicia. Quedamos en que esta semana el padre David Vallenilla se presentará a entrevista con la Comisión para la Verdad. Es muy importante que el país sepa la verdad de los hechos de violencia con fines políticos y sus delitos con ex. Desde un primer momento hemos estado trabajando, como ustedes bien lo saben, esta semana nos reunimos y se aperturaron investigaciones dirigidas hacia los responsables de los hechos de violencia en el país. Habrá determinación de la responsabilidad y se aplicará justicia sin ningún tipo de distinto. Si los responsables han sido agentes del Estado que han actuado fuera del cumplimiento y del respeto a sus reglamentos de actuación, se aplicará la justicia. Al igual, sabemos que la participación de jóvenes y de ciudadanos que participaron en estos hechos violentos, como informé hace apenas unos minutos, haremos clasificación de los hechos punibles que se le ha imputado, investigaremos cada caso, pero cada caso a detalle, justamente para la determinación del tipo de medidas que de esta Comisión se va a informar y se va a recomendar. Queremos también informar que la Fiscalía General de la República recibió formalmente un listado de aproximadamente 100 casos que se encuentran en la jurisdicción militar y están siendo declinados a la jurisdicción ordinaria, tal como fue solicitado por el Jefe de Estado, el Presidente Nicolás Maduro, en su presentación a la Asamblea Nacional Constituyente. Queremos además dar una buena noticia al país, y es que por primera vez en una década ha habido un compromiso en esta Comisión donde participan el Defensor del Pueblo y el Fiscal General de la República, ha habido un compromiso para actuar conjuntamente en aquellos casos donde ha habido o ha existido violaciones a los derechos humanos y de violencia política. Es la institucionalidad responsable, imparcial, comprometida con el proceso de paz en Venezuela, comprometida con la convivencia, comprometida con la reconciliación nacional. Los venezolanos y las venezolanas sabemos que el 30 de julio se expresaron a favor de la paz, se expresaron a favor de la reconciliación nacional, a marchar unidos como venezolanos y como venezolanos en defensa de la tranquilidad, en defensa de la independencia nacional. Así que esta Comisión sigue su curso, sigue su marcha, y esta semana continuaremos intensamente con los trabajos. Venezuela lo requiere, la paz de nuestro país lo amerita, la independencia lo amerita. Así que la Comisión para la Verdad, ya como lo habíamos anunciado, se han iniciado procesos de investigación, y hoy hemos ya avanzado más en lo que tiene que ver en el abordaje de las personas que están privadas de libertad, que tuvieron participación en los hechos violentos con fines políticos y sus delitos conexos, así como la determinación de responsabilidades por parte de agentes del Estado de forma individualizada, así como también recibiremos el caso de funcionarios que fueron heridos o que lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Con mucho gusto responderemos las preguntas que tengan abiertos. Buenas tardes, Joan Álvarez de Globovisión. A usted como titular de la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, en torno a la decisión tomada el día de ayer de asumir las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, quisiéramos conocer cuál es el siguiente paso, digamos, en el ámbito técnico de la Asamblea Nacional Constituyente, y si se le permitirá a la Asamblea Nacional seguir legislando o seguir tomando sus decisiones en el Palacio Federal Legislativo, ya que ellos han convocado incluso para el día de hoy una sesión ordinaria en rechazo a esa decisión de la Asamblea Nacional Constituyente. Y en segundo lugar, quise una preguntita también en torno a esas mismas declaraciones de diputados, como el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, en donde rechaza esta decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, indicando que es fraudulenta ya que desestima y la cantidad de votantes que lo hicieron por ellos en 2015, ¿qué opinión tiene usted acerca de ello? Gracias. Bueno, muchas gracias. Ayer ocurrió un hecho curioso. Mientras estábamos sesionando la Asamblea Nacional Constituyente, un medio de comunicación de una transnacional internacional, bueno, soltó una mentira, lo que se llaman los fake news. Y la mentira era que la Asamblea Nacional Constituyente había disuelto el Parlamento venezolano. Una mentira, sin duda. En el marco del decreto de convivencia armoniosa entre las distintas ramas del Poder Público Nacional Constituido y el Poder Constituyente, ¿sabes que se había aprobado un decreto donde se establece cómo se va a dar la convivencia y la coexistencia armoniosa? En ese marco, se convocó ayer a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para que asistiera y compareciera ante el Poder Constituyente originario. Como en todas las comparecencias de los distintos poderes públicos nacionales, el primero de ellos, en dar el ejemplo, fue el jefe de Estado, fue el primero en asistir a la Asamblea Nacional Constituyente para expresar su subordinación. También estuvo presente el Poder Judicial y el Poder Ciudadano. En todos esos casos, se aprobó un decreto de ratificación y además, en poderes concretos, como en el caso del Poder Judicial y del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional Constituyente también giró instrucciones a esos poderes. En el caso del Poder Ciudadano, se instruyó una reorganización y una reestructuración del Poder Ciudadano en razón de, bueno, lo que ya todo el país está viendo y conociendo en razón de las graves irregularidades que se venían presentando en el Ministerio Público. Que también, cuando se presentó al Fiscal General de la República a subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente, se instruyó una reestructuración y reorganización de este Ministerio. Al Poder Judicial se le giró la instrucción de presentar a la brevedad y con carácter de urgencia, un plan, medidas para atender un refuncionamiento, una reorganización del sistema judicial en Venezuela. Ayer no ocurrió nada extraordinario. Lo único extraordinario fue la ausencia de la Asamblea Nacional del Legislativo Constituido, que no se presentó, como no se han presentado nunca a trabajar al Parlamento. Es mentira, que están disueltos. Hoy estaban sesionando, sin quórum, pero estaban sesionando. Yo tengo aquí, por cierto, una foto. Aquí están, sin quórum. Bueno, ayer, ¿qué le dijo la Asamblea Nacional Constituyente al viejo Parlamento? Le dijo, tienen que trabajar respetando la Constitución y las leyes de la República, tienen que además coexistir y convivir con el poder constituyente originario, como ocurrió en 1999. Hay jurisprudencia del más alto tribunal de la República del año de 1999, estableciendo la supraconstitucionalidad y la convivencia y la coexistencia. La constituyente fue convocada por el jefe de Estado en ámbitos que están muy bien especificados. Y sobre esos puntos, la Asamblea Nacional Constituyente puede legislar, como ocurre en todos los poderes constituyentes originarios de donde emiten normas jurídicas, justamente para cumplir sus más altos cometidos, como es la paz, como es derrotar la violencia, como es la independencia nacional, como es la garantía de futuro para nuestros jóvenes, como es la diversificación de la economía. Nosotros tenemos absolutamente facultades para regular y para, como lo dice también nuestra Constitución, para actuar en la reorganización del Estado en ese ámbito. De tal forma que nada extraordinario ha ocurrido. Yo te voy a decir, sí, que es extraordinario ha ocurrido. En Venezuela llueve y la derecha venezolana, que como bien lo dijo el jefe de Estado ayer, es una derecha transnacional, dicen, hay una razón de emergencia para intervenir a Venezuela. En Venezuela estamos ahorita, desde que llegó la constituyente, llegó la calma, llegó la paz, y estamos en un proceso de renormalización institucional, de consolidación y defensa de la paz. Eso lo sabe el país. El país sabe qué pasó cuando llegó la constituyente. Pero la coalición de gobiernos que procuran la intervención ante el llamado desesperado e histérico de la derecha venezolana anda en otra órbita, que es la órbita del conflicto en Venezuela. No se compagina la realidad del país con lo que se pretende establecer, que es un conflicto dirigido por sus amos imperiales. Es lamentable, es realmente lamentable, que la derecha venezolana se niegue al diálogo, se niegue a la convivencia entre el poder constituido y el poder constituyente, se niegue a la coexistencia entre el poder constituido y el poder constituyente, y siempre tome el camino o de la violencia o de la intervención de nuestro país. No rechazaron, es mentira que rechazaron la amenaza de intervención militar hecha por el jefe del imperio. Es mentira que la rechazaron. Y no solamente no la rechazaron, sino que permanentemente procuran que ocurra. Ellos han llamado a la intervención militar de Venezuela. O se les olvidó aquella imagen del diputado Requesens en el estado de Florida de los Estados Unidos, pidiéndole a Donald Trump que interviniera militarmente en Venezuela y quisiera la guerra en Venezuela. O se les olvida al diputado Julio Borges, Freddy Guevara, también permanentemente, voluntad popular, primero justicia, pidiendo la intervención de Venezuela. Como le hicieron ayer nuevamente, buscan mentiras para excusar su único interés y su única naturaleza, que es que Venezuela sea intervenida. Y por eso cada día se quedan más solos. Aquí está la foto, ahí están solos. Primero, bueno, porque no trabajan por el país. Ayer se les dijo, no señor, ustedes no están disueltos, olvídense. Quizás eso era lo que querían, para no trabajar ni siquiera dos horas a la semana. Pero no, eso no va a ocurrir. El Parlamento venezolano no está disuelto, tiene que trabajar, sí, en apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esa excusa que ellos querían para seguir de viaje y seguir de vacaciones. No, el Poder Constituyente le instruyó y le indicó que deben trabajar, deben normalizar, deben acatar la sentencia del máximo tribunal de la República, que los ha llevado a un desacato, desaforado, creando un conflicto de poderes en Venezuela. Bueno, lo que le dijo y le instruyó la Asamblea Nacional Constituyente es, miren, señores diputados, y entonces voy a tu segunda parte de la pregunta. A esos diputados los eligió el pueblo de Venezuela con votos, y ellos tomaron esos votos y los convirtieron en acción criminal. Los ciudadanos y las ciudadanas que votaron por ellos no los votaron para que mataran gente, ni para que quemaran gente viva, ni para que crearan zozobra en la población, ni para que trancaran calles, no los eligió para eso. Los eligió para que legislaran y ayudaran a Venezuela, y avanzáramos con Venezuela. Y convirtieron esos votos en crimen, en horror, en zozobra, en intranquilidad. Pero nosotros respetamos la voluntad del pueblo de Venezuela. Y allí es la diferencia. Porque nosotros respetamos su legitimidad de origen, que están en este momento en un mal funcionamiento porque no acatan las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Pero ellos no reconocen al pueblo de Venezuela, que votó el 30 de julio. Y yo quiero desde acá un llamado a la reflexión, a ese grupo de gobiernos que se alinean automáticamente, que están actuando nuevamente, como suele hacer la derecha venezolana frente a los desmanes y a los delitos que cometen personas, seguidores y afines a ellos. Yo quiero hacer un llamado a ese grupo de gobiernos, que salen como una sociedad de cómplices internacional, inmediatamente atender las mentiras que por WhatsApp le envían los diputados de la derecha venezolana. Por ejemplo, le digo a Europa y a algunos países europeos, que aquí hay comunidad europea, como tú bien sabes, después de la Segunda Guerra Mundial, llegaron muchos ciudadanos de España, de Italia, de Portugal. Y que muchos de esos ciudadanos votaron el 30 de julio. Y estos gobiernos, ¿qué le están diciendo? Que el voto de ellos no vale, que ellos no reconocen el voto de estos ciudadanos de origen europeo que se instalaron y que encontraron en Venezuela un hogar para su felicidad. ¿Qué les están diciendo? Al gobierno de España, por ejemplo, la comunidad española aquí es muy importante. ¿Y qué les dicen ustedes? Que no reconocen sus votos, porque solamente están atentos al llamado de los diputados de la derecha venezolana. Ahora, reflexionen, reflexionen. En Venezuela el 30 de julio votaron más de 8.200.000 personas. Ustedes no están enviando un mensaje, sino de desprecio para esta población que votó por la constituyente como una vía correcta y como le hemos demostrado, idónea para preservar la paz en el país. Reflexionen, porque ustedes están diciéndole a una parte, a una mayoría política en Venezuela, les están diciendo, ustedes no cuentan para nosotros, les están diciendo, los despreciamos, no los reconocemos, no sabemos de su existencia. Y preferimos atender solamente lo que una cúpula comprometida con un plan de intervención está diciéndonos a través de un WhatsApp, a través de sus mentiras. Yo les dejo esa reflexión a este grupo de gobierno. No es la primera vez que se lo hago. Se lo hemos dicho siempre. Vean también al otro país. Vean también a esa mayoría política que se expresó el 30 de julio. Deben tener un mensaje. El mensaje no puede ser no te reconozco y te desprecio. No es correcto. No es correcto. De tal forma que, bueno, hoy, repito, la Asamblea Nacional sesionó, como suele sesionar, muy poco, con muy pocos, sin quórum, y por muy poco tiempo además. Y así seguirá siendo. Porque para eso, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó un decreto constituyente regulando la convivencia y la coexistencia. Convivir, coexistir, supone coexistencia con la Asamblea Nacional Constituyente, el viejo parlamento. y la Asamblea Nacional Constituyente, convivencia. Ayer yo informé a través de mi cuenta Twitter, además, que en el marco de la mesa de diálogo, yo le había propuesto al diputado Julio Borges que ellos designaran un grupo de diputados, cinco diputados, con presencia del expresidente Rodríguez Zapatero, que designaran cinco diputados y nosotros, cinco diputados constituyentes, para establecer, a través de esa comisión de enlace, el intercambio permanente y regular, a través del diálogo pacífico, para la coexistencia. Eso no lo dicen ellos al país, no lo informan. Porque van inmediatamente con su mentira internacional de que fueron disueltos. No, no están disueltos. Tienen que trabajar con legalidad, con constitucionalidad y tienen que coexistir y convivir con la Asamblea Nacional Constituyente. Buenas tardes. Francesca Manuela de Telesur. ¿Ha recibido, precisamente, respecto a esa comisión de enlace, alguna respuesta oficial por parte de la oposición? Y la segunda pregunta es si tienen fecha para la próxima sesión de la Comisión de la Verdad que se realizará la próxima semana. Bueno, sobre la comisión de enlace, eso se le planteó en el marco de la mesa de diálogo, que como tú bien sabes, la coordina el alcalde de Caracas, el doctor Jorge Rodríguez, lo que es la representación por parte del gobierno. Ahí se dice la propuesta, estamos a la espera de la respuesta. Como estamos a la espera también de que ellos se incorporen, como me acaba de recordar el comisionado José Vicente de Rangel Ávalos, que ellos se incorporen a la Comisión de la Verdad. En la ley está muy claramente señalada tres diputados o diputados designados por el bloque opositor en la Asamblea Nacional. Ahí está. El Parlamento está funcionando. La Asamblea Nacional está funcionando. El Parlamento constituido está y nosotros seguimos esperando a que ellos sumen esfuerzos por el país. En el caso concreto de la Comisión para la Verdad, que sumen esfuerzos para la verdad, para la justicia, para la paz, para la tranquilidad. Yo creo que eso es lo que espera Venezuela. Yo creo que todos los venezolanos y las venezolanas esperan que exista el espacio para el diálogo entre los factores del proyecto bolivariano y la derecha transnacional. Eso es lo que se espera. Un espacio de encuentro. ¿Para qué? Para resolver los problemas de la gente. para resolver el bienestar, para defender la paz, para defender lo más sagrado que tiene nuestra patria, que es la independencia. Pero yo entiendo también, por otro lado, por qué la ausencia. Porque cuando está esta propuesta, que es un llamado de Venezuela, la propuesta es silla vacía. Es silla vacía al diálogo, silla vacía para atender las necesidades de los venezolanos y las venezolanas, silla vacía para la paz, silla vacía para la independencia nacional, porque es una derecha comprometida con intereses antivenezolanos, con intereses antinacionales y que inmediatamente su atajo es la intervención de Venezuela. Bueno, ya el 30 de julio recibieron una lección histórica y con el trabajo de la constituyente, con los avances de la Comisión para la Verdad, van a seguir recibiendo lecciones por parte del pueblo de Venezuela. Sobre la sesión de la Comisión de la Verdad, nosotros trabajamos permanentemente. Hay un equipo donde estamos todos los comisionados y yo que la presido, desde la sede en el Museo Boliviano, el trabajo es permanente, allí se están recibiendo los casos todos los días, así que nosotros estamos en sesión permanente y damos anuncios importantes al país a la medida que va avanzando los resultados de ese trabajo. Gracias. Hola, buenas tardes. Presidenta, tengo varias preguntas en torno a la Comisión de la Verdad. Visto los anuncios que ha hecho hoy, pudiéramos concluir que solamente se van a enfocar en los casos de las guarimbas de este año, van a abordar las guarimbas de los años 2013-2014, tomando en cuenta la presencia de unos compañeros de otras generaciones de víctimas, 2002-2007, se van a abordar esos casos también. En total, ¿cuántos casos, tomando en cuenta todas esas generaciones, van a abordar al respecto? Y bueno, la Asamblea Nacional Constituyente le pidió al Consejo Nacional Electoral que remitiera un informe de los gobernadores que pudieran estar en curso precisamente en estos hechos de violencia. Recientemente, usted nombró, acaba de nombrar al diputado Requesen que está postulado por el Estado Táchira y, bueno, ha hecho, no solamente llamados a la violencia, sino a la intervención del país. ¿Qué ha pasado al respecto? ¿Se le fue remitido ese informe? Muchas gracias. Gracias, Jesús. Fíjate, habíamos dicho que atenderíamos prioritariamente año 2017, pero recuerdo que las facultades de la Comisión es para atender todo el periodo comprendido entre 1999 y 2017. Como tú bien señalaste, aquí hay representantes del Comité de Víctimas del golpe de Estado del 2002, está el sicariato campesino, hay representantes del Comité de Sicariato campesino. Vamos a atender porque, ¿cuál es el norte de la Comisión? La verdad histórica de este periodo cuando entró en vigencia el modelo de inclusión, el modelo de igualdad, el modelo de democracia, el modelo de democracia participativa, el modelo de derechos humanos. ¿Qué ha pasado desde que entró en vigencia este modelo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Todos los obstáculos que se han puesto para impedir su vigencia material, todos los hechos de desestabilización, todos los actos contra el orden constitucional, contra el orden democrático, todos los actos contra el Estado de Derecho y de Justicia, bueno, toda esa verdad histórica va a llevar a Venezuela a un proceso de tranquilidad y paz. Después que se sepa la verdad, que se determinan las responsabilidades, porque el país debe conocer los responsables de estos actos de desestabilización, de estos actos violentos, de sus delitos conexos, los delitos que han permitido que la violencia tenga fines políticos, es decir, tenga fines para derrocar un gobierno constitucional. Así que esa verdad, la determinación de la responsabilidad, la aplicación de la justicia, incluida la justicia alternativa, permitirán un reencuentro a nivel nacional y un proceso de reconciliación. Sobre las víctimas, nosotros tenemos registrados más de 3 mil entre fallecidos y lesionados, más de 3 mil casos que ha registrado la Comisión para la Verdad. Y aquí en la Comisión para la Verdad es muy importante porque funcionan instituciones que tienen contacto directo con los casos como es la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República, ahora sí, una Fiscalía General de la República comprometida con la imparcialidad, comprometida con el acceso a la justicia, comprometida con la verdad una Fiscalía General de la República imparcial, una Fiscalía General de la República que dirija sus actuaciones a la aplicación de justicia y a la persecución de los hechos de violencia. Sobre el listado del CNE, ya lo solicitamos formalmente al Consejo Nacional Electoral, esperamos en los próximos días estar recibiendo. Es importante ese listado, ¿por qué? porque nadie puede prevalecerse de un cargo, en este caso de tanta responsabilidad regional como es el de gobernadores y gobernadoras para desde allí facilitar y promover la violencia con fines políticos. Nuevamente, la diferencia con el Parlamento venezolano, que se les dio un voto para que llegaran a legislar y lo usaron para la acción criminal y desestabilizadora en Venezuela. Eso no debe ocurrir más y por eso nosotros estamos haciendo prevención, recibiremos este listado y en base al curso de las investigaciones que se están adelantando para determinar los responsables de los hechos de violencia en Venezuela, recomendaremos entonces al Poder Electoral determinadas acciones. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Entonces eran las palabras de Delcy Rodríguez, la presidenta de la Asamblea Nacional del Constituyente y presidenta también de la Comisión de la Verdad de esta Asamblea Nacional Constituyente. Anuncios importantísimos. El padre de David Vallenilla presentó las cartas a esta Comisión de la Verdad para que su caso sea tomado en cuenta en esta importante instancia que busca precisamente esclarecer todos los casos de delitos de odio que se registraron fundamentalmente como bien ella lo dijo en el año 2017 pero que también va a abarcar a todo el periodo revolucionario, 18 años en total más de 3.000 casos por distintas vías pues va a atender esta Comisión de la Verdad con el propósito de instaurar la paz en Venezuela. Es la información que tenemos hasta el momento y con ella retornamos a los estudios. Adelante.